Ya le pregunté a mi mamá, pienso más en ti que me jodiste que en la plata He estado esperando una llamada, no sé si respiro mientras te pienso en la cama Me tomé trescientas latas, dime que es tan fácil, para mí no es fácil nada Uno, uno, se me acaba el mundo y tú drunk, tú drunk, borracho en tu mundo I know que tú no, sentiste lo que yo siento y ni por un segundo, tú no Uno, uno, se me acaba el mundo y tú drunk, tú drunk, borracho en tu mundo I know que tú no, sentiste lo que yo siento y ni por un segundo, tú no Las lágrimas que voto sanan cicatrizar, mi cuerpo es fuego pero mi alma hoy es ceniza Me borraste la sonrisa, gracias a ti ahora me llaman la monaliza It's a shame that you forgot how we went through, cada pecado te hace sentir más contento Yo soy de oro, papi, tú eres de cemento, si no pudiste es porque no eras el correcto It's a shame that you forgot how we went through, cada pecado te hace sentir más contento Yo soy de oro, papi, tú eres de cemento, si no pudiste es porque no eras el correcto Oh no, oh no, se me acaba el mundo y tú drunk, tú drunk, borracho en tu mundo I know que tú no, sentiste lo que yo sentí ni por un segundo Oh no, oh no, oh no, se me acaba el mundo y tú drunk, tú drunk, borracho en tu mundo I know que tú no, sentiste lo que yo sentí ni por un segundo, tú no Las lágrimas que voto sanan cicatrizas, mi cuerpo es fuego pero mi alma hoy es ceniza Me borraste la sonrisa